qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del mantenimiento reparación o mejoras de mi volkswagen sport one modelo 2007 aplica para los modelos suran de argentina para los cross fox los fox los lupos en méxico y pues bueno tengo entendido que también para los gol este los bueno no recuerdo otros modelos pero todo lo que viene siendo de este tipo de vehículos volkswagen este bueno de qué se va a tratar este vídeo de el vídeo ahora se va a tratar por petición de algunas personas que en los comentarios me hacen esta pregunta de que si de casualidad sabía cómo cambiar las baratas traseras que de hecho eso se va a tratar el vídeo de cómo se van a cambiar las baratas traseras ahora ya llegó su momento el motivo por la cual se las voy a cambiar es por mantenimiento preventivo y de una vez que le voy a hacer mantenimiento pues voy a aprovechar para hacer este vídeo para que sea constructivo y útil para ustedes no más es si les hago el comentario y les hago la aclaración al parecer va a ser un poquito largo porque si es un proceso un poquito complicado pero voy a hacerlo lo más entendible posible para que si alguno de ustedes se animan a hacer el servicio este o ahorrarse el dinero aquí les voy a explicar cómo se hace de hecho en sí este vehículo cuando lo compré en el 2018 19 no recuerdo este yo le hice ya el cambio de las balatas de recién que adquirí el vehículo por la cual pues ya cuento con algo de experiencia nada más que en aquel tiempo este utilice herramienta básica desarmadores pinzas y en esta ocasión voy a utilizar una herramienta especializada que de hecho ya tengo mucho aquí guardado que la adquirí la compré es más de hecho ni siquiera abierto el paquete y a la cual este se las voy a mostrar en un momento más por la cual repito el vídeo en esta ocasión va a ser cómo cambiar las balatas traseras de su volkswagen que de hecho como repito va a ser un proceso algo complicado voy a hacerlo lo más ameno lo más ameno posible entendible para que si ustedes se animan a hacer el cambio pues adelante bien amigos pues como ustedes ven ya quité las llantas este ya tengo un calzado el vehículo este es por ahora sí que yo le recomiendo por seguridad este consigan unas torres este cálcelo de preferencia en este lado o también acá de este lado y pues bueno para comenzar a retirar para comenzar el proceso bueno previamente en esta zona yo le eché un poquito de WD40 y pues obviamente lo dejé trabajando un ratito para que penetre y retire todo el óxido en caso de que no pueda salir ahora cuál es el cuál es el siguiente paso el paso a seguir es el paso a seguir es vamos a quitar este tornillo que es el tornillo prácticamente sirve para sujetar el tambor con la masa nada más que pues bueno aquí les hago una aclaración la medida de este tornillo es es estriado de la punta t30 nada más que como les comenté hace un par de años ya le había hecho yo mismo el servicio por la cual uno de los tornillos este con cabos bueno el que sujeta el tambor estaba abarrido estaba dañado y la verdad fue un show este quitarlo por la cual este lo tuve que quitar con punzón y pues obviamente para sustituir el tornillo fui y lo adquirí pero aquí el detalle que este ya no lo conseguí este de punta estriada t30 este aquí pues ya lo conseguí de punta de cruz de punta de desarmador en este caso bueno para no ser tan largo este la historia pues bueno nos vamos a quitar el tornillo que sujeta el tambor y pues obviamente pues lo resguardamos y pues bueno voy a ver si el WD40 en caso de que aquí como ven gira libremente el tambor en caso de que pues el WD40 no haga tanto efecto vamos a darle unos pequeños golpes al tambor con un mazo unos golpecitos muy leves tampoco no hay que darle muy fuerte porque miren ya ahora se fue fue el tambor le damos unas vueltecitas la ventaja es que pues ahorita el tambor gira libre al parecer creo que el tambor ya tiene seca si efectivamente miren ya saque el tambor y si se aprecia un poquito de seca este en el pisado pues bueno al punto de vista este pues miren las balatas yo las veo todavía este con media vida pero este voy a hacer la opción de el cambio de una vez porque ahorita bueno yo lo voy a hacer por mantenimiento preventivo por eso se va a tratar este video bueno antes de proceder al desarmado o al desmontado de todos los resortes y componentes voy a darle este de una vez una lavadita este bueno sé de antemano que hay productos especiales para limpiar lo que viene siendo el sistema pero en caso de que pues no quieran adquirirlo hay otra opción aquí lo que voy a hacer es utilizar agua con jabón aquí yo los que lo que les recomiendo es que jamás jamás utilicen aire a presión porque porque los componentes por las cuales están fabricadas las pastas de las balatas son este cancerígenas y obviamente este si los respiras te pueden afectar en tu salud aquí la idea es que este todo el polvillo todo el polvillo por desgaste por el uso este lo podemos limpiar lo podemos neutralizar con agua y jabón sin ningún problema de una vez le voy a dar una pasada y ya lo que falte pues ya se lo daré ya cuando retire todo el componente del sistema bien amigos como están apreciando pues ya le di una limpiadita con agua y jabón este algo que omití comentarles también es de que antes de que lo laven este hay que revisar también este lo que viene siendo esta pieza que prácticamente es el cilindro de hecho este trae el cilindro original este marca TRW bueno que es lo que hay que revisar y que hay que percibir hay que revisar que no tenga fugas de líquido este como lo pueden notar este si aprecian un poco de humedad en las paredes significa que el cilindro ya en cualquier momento va a tener una fuga y pueden correr peligro de que hasta se les puede chorrar los frenos si detectan eso este yo les aconsejo por seguridad cámbienselo en este caso el mío pues está totalmente entero no tiene ningún problema pues no va a haber nada no va a haber necesidad de cambiárselo y obviamente para hacer ese cambio es otro proceso ahorita pues ya limpie este el sistema y pues obviamente hacer lo mismo con la con la con la otra rueda y pues vamos a proceder al desmontado bueno amigos como les comenté al principio del vídeo este en mercado libre adquirí unas herramientas que solicité por la cual son de la marca canova en este caso les voy a mostrar qué fue lo que compré de hecho esta herramienta ya la traía resguardada de hace como alrededor de un mes en este caso compré unas pinzas para retirar resortes y también compré pensé que no venían en el paquete pero no ya la encontré y compré un desarmador especial para quitar este los seguros de las balatas este pues bueno voy a probarlos a ver qué tal de hecho esto los agarré en una oferta en mercado libre los dos por 400 pesos y la verdad este al parecer es de muy buen material y pues bueno ahora ahora este los voy a estrenar y pues prácticamente tendrá la primicia para este retirar los resortes esto es para con la finalidad de facilitarme un poquito más mi trabajo bueno amigos vamos a retirar primero este resorte este resorte pues prácticamente es el que baja este viene bajando esta pieza que es prácticamente el que ajusta las balatas este resorte no va a haber ningún problema este porque viene un poquito más accesible más este no viene tanto en tan denso por la cual este vamos a quitarlo de preferencia de la parte de abajo ok listo ya está flojo ahora vamos a proceder a retirar bueno en este caso no vamos a retirar sino simplemente vamos a mover esta balata este para que nos facilite este la salida en este caso vamos a hacer palanca con un desarmador de esta manera obviamente hay que tener mucho cuidado este de que no se vayan a lastimar no se vayan a lesionar de hecho antes de retirar la balata primero vamos a quitar los seguros en este caso pues voy a utilizar el desarmador listo listo las piezas hay que resguardarlas donde no se vayan a tirar no las vayan a chutar ahora la del otro lado listo igual si no tienen un desarmador un desarmador de este tipo este pueden hacerlo con unas pinzas mecánicas ahora sí vamos a proceder igual yo yo les comento que de hecho es la manera por la cual así yo aflojo este más bien este retiro las balatas en este caso pues ya quitamos el resorte inferior bueno si no sale este pues nada más lo hacen un ladito ahora a desarmar el mecanismo de arriba hay que tener mucho cuidado con el cilindro que no vayan a morder el cubre polvo o no vayan a dañar algún componente ok amigos este el siguiente paso es mover este resorte obviamente pues ya ahorita lo quité porque tuve una dificultad para quitarlo pero bueno ya al retirar este resorte debería de salir las balatas completas sin ningún problema por la cual este vamos a ver en caso de que hay ok miren aquí está igual este es el resorte este es el resorte que sostiene prácticamente este bueno no sostiene sino que es el del ajustador este y así vienen este sus resortes este complementarios y ya para finalizar obviamente vamos a retirar el del chicote del freno de mano listo amigos sus componentes y todo lo demás hay que resguardarlos para proceder este a desarmarle la otra rueda ok ya nada más en este caso una de las balatas nada más me falta quitar un resorte que viene siendo este que viene con esta barra esta barra es una extensión esta barra pues prácticamente va en la parte superior como lo vieron hace un momento ya nada más este me faltaría quitar este resorte y de hecho la manera que lo voy a quitar es nada más moviendo este y obviamente necesito unos guantes de seguridad porque como vienen demasiado galvanizados y muy dulces resortes no me vaya a provocar una lesión entonces este nada más hay que quitar este resorte para ahora sí este terminar el proceso de desarmado ya nada más me falta quitarle esta punta listo ahora sí salió el resorte y prácticamente tengo las balatas para adquirirlas a cambio porque en esta ocasión van a ser a cambio bien amigos pues ya tengo ya tengo aquí todo listo este para llevar este los tambores a rectificar y las balatas a cambio este y pues voy en camino directamente al taller donde me van a este a rectificar los tambores y obviamente pues adquirir las balatas bueno se preguntarán en donde este si vengo a pie pues como vengo cargando este las cosas verdad pues de hecho los traigo en una mochila este aquí está la verdad este si están algo pesaditos este son los dos tambores y pues las balatas la verdad si están pesadas bueno pues por fin llegué a balatas y zapatas de león ahí es donde voy a solicitar el servicio ya que eran amigos este tuve que dejar las balatas este me dijeron que más o menos aproximadamente en una hora por la carga de trabajo que tienen entonces pues vamos a aprovechar para comernos unos taquitos y pues bueno ahorita continuamos miren nada más la cara de estos tacos ay dios mío ahora sí que o traigo mucha hambre porque no he almorzado o realmente trae antojo de tacos pues bien amigos ya llegamos de la rectificadora este ya me hicieron el trabajo de rectificado de tambores y estas son las balatas que le voy a poner este fueron a cambio este son balatas balatas este reconstruidas obviamente la diferencia que tienen las balatas reconstruidas a las nuevas es que estas balatas se solicitaron de este una pasta un poco más gruesa porque hay un detalle con las baratas traseras de estos vehículos de hecho para mí en lo personal fue un mal diseño este fue un mal diseño de volkswagen este en la cual consiste en el ajuste el problema es de que el sistema de frenos de tambor de estos vehículos no cuentan con un tornillo ajustador este lamentablemente usan otro tipo de mecanismo al tradicional que es por medio de esta pieza que al momento de bajar al momento de irse bajando la pasta este va bajando como si fuera por una plomada del bañil y va lo va jalando el resortito que quita al principio este lo va jalando por gravedad entonces entre mas se vaya desgastando la balata esto pues lo va ampliando pero desafortunadamente las balatas nuevas este vienen demasiado delgadas y por eso se solicitaron de una pasta un poco mas gruesa para que me duren un poco mas este la para que me dure un poco mas la pasta ok amigos pues bueno ya tengo prácticamente todas las piezas lavadas ya tengo prácticamente las balatas preparadas eh bueno cabe señalar que de hecho la las balatas del lado de conductor este ya las arme dejen les comento como le como quedo este miren ya prácticamente esta la tengo armada ya la tengo prácticamente preparada para ponerle su tambor y pues bueno voy a poner de ejemplo esta que prácticamente es la que voy a armar este una disculpa amigos tuve que hacer una ligera pausa porque me di cuenta que estaba un poquito oscuro quiero tratar de ser lo mas claro posible pues bueno vamos a comenzar este bueno de todas nuestras piezas que tenemos aqui ya preparadas vamos a comenzar con lo primero es tomar la balata la que va del lado del chicote del freno de mano que viene con este varillaje cabe señalar que este como recomendacion hay que traer las manos lo mas lo menos sucia que se pueda para evitar ensuciar la pasta igual si se llega a ensuciar la pasta al final nada mas le pasamos un poco de solvente para que quede limpiecita y no tengamos problemas en el frenado este pues bueno este dejen me enfoco bien vamos a comenzar con el proceso de armado como comenté vamos a empezar primero colocando colocando esta balata la del lado del chicote cabe señalar que tiene su lado este el pin que viene en el resorte o en la varilla este tiene que ir de este lado donde esta mi dedo prácticamente lo vamos a pasar por esta canal y lo vamos a introducir de este lado entonces hay que tener en cuenta que la mayoría de todos estos resortes estan totalmente acerados son algo duros muy resistentes y pues prácticamente tienen que tener un poco de paciencia este no se vayan a desesperar entonces vamos a meterlo con calma vamos a retirarlo lo mas que se pueda listo miren déjenme ver si puedo darle un poquito de zoom ok no domino muy bien este estabilizador pero bueno miren como ven este ya quedo adentro el pernito y obviamente pues vamos a vamos a posicionarlo de esta manera entonces vamos a posicionarlo de esta manera para comenzar el proceso de armado ahora el segundo paso es vamos a colocar el perno que va aquí este en este caso pues si nada mas vamos a ocupar el desarmador especial para colocar este tipo de pernos me refiero al segurito que viene con todo y varilla déjenme déjenme este localizarlo ya lo encontré entre todos los fierros que viene siendo este la casuelita lo que es para sostener prácticamente la balata primero colocamos nuestra varilla cabe señalar que no pierdan este el orificio si es posible nada mas lo dejamos sobrepuesto porque este vamos a armar la siguiente balata de hecho este desarmador nos facilita prácticamente para hacer la opresión y nada mas dirigir la varillita nada mas es hacer presión dirigir la varillita hacia el orificio aqui si hay que utilizar prácticamente el tacto en cuanto entre en cuanto sientan que entra nada mas hay que girarlo y sentir que embone en este caso pues ya quedo nada mas la dejamos sobrepuesta si hay necesidad de volverla a quitar para no se acomodar algún resorte o algo pues no hay problema este lo pueden hacer ahora el siguiente paso es armar esta balata la del lado derecho en esta en este en este caso vamos a colocar el varillaje el varillaje que va en el tornillo digo en el tornillo este en la barrita ajustadora que viene siendo prácticamente esta 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 funciona como un efecto de plomada cuando se va desgastando la balata prácticamente esto es lo que hace que abran las pastas para que vayan este asentando y obviamente este no queden tan despegadas de hecho este bueno a mi en lo personal es un mecanismo totalmente malo se puede decir de esa manera es un mal diseño de ingeniería pero me hubiera encantado que lo hubieran hecho como los vehículos comunes con un tornillo ajustador tipo estrella para meterle un desarmador y estar ajustando pero bueno este para todo hay maña no entonces este pues bueno vamos a proceder a armar armar prácticamente esta balata vamos a colocar este resorte aquí si vamos a tener una complicación y también hay que tener mucho cuidado de no lesionarnos este resorte de hecho bueno esta este pedazo de metal ya viene incluida en la balata entonces nada más se introduce de esta manera así y se integra este resorte este resorte se integra en este orificio de esta manera en si ya viene prediseñado para entrar de esta manera ahora este este ganchito hay que jalarlo hacia esta muesca y de hecho bueno les confieso un detalle las pinzas que compre de punta no me van a servir no me sirvieron ¿por qué? porque las pinzas que compre desafortunadamente viene este viene el ganchito demasiado ancho y la verdad estos resortes pues vienen muy delgados vienen este los ganchos muy reducidos y la verdad pues no me va a servir entonces aquí lamentablemente tengo que usar unas pinzas puede ser de presión puede ser de punta para recorrer este para recorrer el gancho la manera de hacer ese efecto es colocando por ejemplo aquí yo voy a utilizar unas pinzas de presión y nada más lo recorro hacia adelante aquí hay que tener mucho cuidado en esta ahorita déjenme hacer una ligera pausa bueno hice una ligera pausa porque este voy a utilizar este guante en caso de que el resorte este se me suelte y evitarme una lesión en este caso vamos a vamos a recorrer el resorte hacia adelante con mucha precaución para evitar una lesión listo amigos me costó algo de trabajo pero bueno este bueno igual lo que pueden hacer también es que pueden a esta parte utilizarla bueno aplacarse en el piso también es válido no más que aquí lo hice este aquí lo hice empujando con estas pinzas hasta llegar prácticamente a esta huesca bueno en sí este ya está armado ahora sabemos de antemano que aquí me falta prácticamente el ajustador que viene entrando en esta zona en este recuadro este a lo mejor pude haberlo metido con todo pude haberme este pude haber metido el resorte con todo y la este la la varilla la barra entonces aquí no hay problema aquí de hecho la solución es utilizar un desarmador de punta gruesa y tiene la opción de empujar esta parte para meter esta varilla o igual cuando metan el resorte también lo pueden meter al mismo tiempo no hay ningún problema lo malo es de que va a quedar todavía un poquito más recorrido este le va a faltar un poco de longitud y van a aplicar un poco de más fuerza pero bueno eso ya es de cada quien este como se las quieran ingenier para el armado entonces ahorita yo nada más les estoy dando como que una un tip o sugerencia o este un método para el armado de este el armado de las balatas traseras listo amigos el el mecanismo de apertura de balatas pues ya lo ya lo metí este pues bueno miren nada más un detalle con este mecanismo este tiene un puntito déjame ver si lo alcanza listo este es el puntito el puntito debe de ir del lado interno al plato del tambor este eso este este puntito sirve para cuando la balata llegue a su final este prácticamente ya no baje más ya no baje más y prácticamente este puntito es como un tope obviamente este al meterlo vamos a ver unos golpecitos para que me deje este el orificio inferior libre para colocar el resorte que lleva nada más este no bajarlo mucho porque este no vaya a tener complicaciones a la hora de meter la balata ahora a continuación vamos a meter este resorte que de hecho es se presta mucho este resorte para introducirse este lo bajamos y tienen que coincidir en este orificio para que quede así de esta manera ahora el siguiente paso ahora vamos a colocar la balata ahora si hay que meterlo con mucho cuidado prácticamente esta ranura tiene que coincidir con la ranura de la balata y prácticamente de la varilla del chicote del chicote del freno de mano listo ahora vamos a colocar vamos a colocar este el opresor vamos a colocar el opresor o seguro que viene siendo como este como el que se colocó hace un momento vamos a colocar su compañero vamos a centrar la balata y obviamente tenemos que tener identificado cual es el orificio hay un detalle igual bueno igual a lo mejor ya lo ya lo notaron vienen unos plásticos que supuestamente es para que no esté pegando fierro con fierro pero la verdad este ya tiene dos que ya no ya no los tiene y pues hasta la fecha creo que pues no le ha afectado en nada yo los he intentado comprar o localizar pero no los venden ni en la agencia entonces pues así lo voy a dejar después de dos años la última vez que yo le cambié estas balatas fue en el 2019 2018 por ahí y la verdad este ya no los traía ya no traía esos plásticos entonces bueno continuando con el armado vamos a colocar vamos a colocar los opresores aquí si tienen que utilizar el tacto utilizando el desarmador que adquirí repito las pinzas que compré la verdad no me sirvieron no me sirvieron para este sistema de frenos creí que se me iba a facilitar la chamba pero pues no al contrario tuve que volver a lo rudimentario que vienen siendo las pinzas listo al parecer ya quedó hay que asegurarse hay que asegurarse que estos estos opresores queden correctamente como tiene déjense los muestro tienen una canal que ven aquí que es para la entrada de la varilla y obviamente tienen que girarlo porque tiene una muesca este tiene un hundimiento a la cual hace que se atore si no se atora bien esta este platillo si no se atora bien pueden correr el riesgo de que el sistema de frenos al momento de estar andando el vehículo se pueda soltar y te pueda este soltar este el platillo y te pueda rayar el tambor y también la banata y vuelvas a hacer la reparación y puedas hasta a lo mejor si se llega a dañar el tambor te queda muy rayado que ya no alcance ratificado vas a tener que comprar otro por eso es muy importante que asegúrense que este cada torni cada resorte que estén colocando este estén bonando correctamente sin ningún problema y también los resortes tienen que estar en buenas condiciones si no es preferible mejor comprarlo conseguirlo quizás a lo mejor no te lo vendan suelto vas a tener que comprar el kit completo bueno para continuar este pues bueno ya nada más asentamos y nos faltan dos resortes por colocar el siguiente resorte viene siendo este este se coloca en la parte de arriba viene de este lado ok ese es el resorte que vamos a colocar y este resorte va en este orificio van a tener que contar uno dos tres aquí aparentemente puede estorbar la varilla este del chicote tiene que quedar de esta manera ok ahora vamos a utilizar unas pinzas de pico para poder sostener el resorte y jalarlo y meterlo al orificio que ahorita les voy a mostrar nada más déjenme hacer el trabajo bueno si no les queda la primera vuelven a intentarlo otra vez y ahorita les digo en qué orificio tiene que quedar listo listo este bueno la tercera es la vencida no como dicen por ahí ok ahora vamos vamos a acomodar nuestras balatas también tenemos que cerciorarnos que los pistones no se muevan mucho porque si se llegan a salir empiezas a escapar líquido y vamos a tener un problema ok ya nada más nos queda un resorte por acomodar que viene siendo el resorte inferior bueno déjenles muestro el orificio donde coloque ahorita el resorte miren este es el orificio nada más es cuestión de colocarlo aquí el ganchito se presta jalarlo este ahorita batallé porque pues este bueno la tercera es la vencida pero ya quedó ok ahora vamos a colocar vamos a colocar el resorte inferior aquí si vamos a aquí si vamos a complicarnos un poquito porque este resorte si viene algo duro aquí yo lo que les recomiendo es sacar esta balata mover hacer este movimiento para que disminuya un poquito la este para que disminuya un poquito la longitud colocarlo así debe de quedar en este orificio en estos orificios perdón si no no son en estos disculpen es prácticamente en este orificio en el segundo porque porque este orificio este orificio bueno si fuera del lado contrario pertenecería al resorte que baja el ajustador y aquí vamos a tener que utilizar unas pinzas de presión porque este resorte si viene algo duro y prácticamente el gancho meterlo directamente a este orificio de hecho si va a ser algo complicado algo de paciencia para poderlo meter listo en cuanto vean ocupen un desarmador den unos golpes ahí está listo prácticamente entró ahora vamos a colocar las balatas en su lugar vamos a hacer palanca con este desarmador ahí está el primero y ahí está el segundo prácticamente ya nada más faltaría alinearlo miren de hecho estos plásticos se quebran o sea ya no no sirven entonces no me va a preocupar si se llega a romper uno este bueno ahorita ahorita prácticamente nada más hay que alinear la balata para colocar el tambor y ahí termina el proceso de armado ya vieron que pues no es complicado la bronca es que este si bueno no es complicado en cuestión al desarmado el armado si es algo complicado vamos a asegurarnos nuevamente que este los platillos o este retenedores este estén completamente alineados y pues bueno ahí quedó el proceso de armado ahora vamos a montar nuestro tambor ok amigos ahora vamos a proceder al montaje del tambor previamente aquí antes de hacer el montaje bueno aquí primeramente se me ocurrió pues ya teniéndolo aquí afuera este pues pintarlo de una vez en esta ocasión pues como ven lo pinté de negro ya previamente cuando lo había quitado ya lo tenía preparado listo para la pintada en este caso este si me tuve que esperar prácticamente un día completo para que secara bien la pintura aquí utilicé esta pintura de la marca duplic color que la venden en las tiendas de auto son la verdad está un poco cara cuesta casi 200 pesos mexicanos y pues esta pintura ya la había utilizado anteriormente en este mismo tambor y la verdad este me había quedado excelente esta pintura pues aguanta hasta temperaturas de 500 grados fahrenheit y la verdad este deja un buen acabado y pues bueno dije de una vez vamos a la otra pasada porque ya de las tontas ocasiones que he estado lavando el carro la intemperie la lluvia pues me la hizo opaca la pintura pero pues bueno este ya lo pinté de una vez ok miren antes de comenzar el montaje este hay que también hacerle unos cuidados lo que viene siendo bueno aquí tengo empapelado la parte donde estuvo la rectificada para que no le cayera pintura cuando se va a montar un tambor previamente por recomendación y porque note ese detalle déjenme enfocar esta canal viene este con óxido yo les recomiendo primeramente antes de montar el tambor este hay que dar una limpiada primeramente en la parte rectificada yo se la di con tiner este con un solvente bueno aquí en México no son otros este en otros países como le llamen es un solvente es un químico que venden en las carreterías que es el que utilizan para adelgazar la pintura de aceite para pintar portones y puertas ahorita previamente le voy a dar una pasada aquí este bueno aquí le voy a dar una pasada pero con un cepillo de alambre o carda en este caso va a ser una carda porque porque esta es la esta taza es el asentamiento a la masa del tambor a la masa del rodamiento de hecho ya previamente con el cepillo de alambre ya le di una pasada a la canal nada más déjenme depositar el tambor porque lo tengo con mi otra mano esta canal por recomendación antes del montaje cuando ya tengan acondicionado su tambor tienen que darle una pasada con el cepillo de alambre con la carda para que entre perfectamente el tambor y sin problemas y para que asiente correctamente vamos a darle una pasadita con la carda ahora al tambor ok amigos bueno voy a utilizar bueno aquí voy a utilizar una una tela para no maltratar el tambor para no maltratar la pintura y pues le vamos a dar en esta canal como les comenté en este caso voy a utilizar mi talagro y el cepillo del hambre hay que darle con mucho cuidado solamente en la casa y en otra zona porque como les comenté es el asentamiento a la masa del tambor solamente es para quitarle el óxido déjale doy otra pasadita a ver amigos si alcanzan a apreciar ya le quité todo el óxido que estaba acumulado y pues ahora si procede al montaje pero previamente voy a retirar el papel la cita de papel que la tenía cubierta para que no se pintara la superficie donde este donde asientan las balatas y pues previamente le voy a dar una pasadita a la superficie este container nada más que aquí bueno yo lo que recomiendo es utilizar papel higiénico porque papel higiénico o no estopa porque la estopa no la estopa deja mucha pelusa el papel higiénico si deja pelusa pero la quita más rápido y como los rectificados ya vienen con un acabado abrasivo muchas de las veces toda esa pelusa se queda incrustada la de la estopa y es un poquito más complicado de quitar aquí lo que se va utilizar es estiner este y nada más darle una pasada a la superficie nada más para asegurar que la superficie esté libre de contaminantes de partículas extrañas que puedan causar daños a las pastas o rayar las pastas en este caso como pinté el tambor de todos aún así puede quedar residuos de pegamento de la misma cinta de papel miren bueno a lo mejor así en la cámara no se aprecia la ligera pelusa que avienta el papel higiénico este pero obviamente esta pelusa pues no se queda impregnada listo quedó totalmente limpio les comenté bueno ahorita con la luz de la cámara se puede apreciar que la canal donde asienta el tambor hacia la masa ya quedó totalmente libre de óxido de hecho aquí trae un poquito de que le doy un poquito más con la carga listo amigos ya quedó ahora ahora procederemos con el montaje ok amigos para proceder con el montaje les voy a dar una breve explicación porque si pusieron atención comenté que las pastas las compré este a cambio o sea aquí bueno para los que no entiendan que son de otros países que es a cambio son balatas reconstruidas o sea este son retornables o sea que di las balatas el juego completo de las balatas a cambio de estas que son reconstruidas porque las elegí reconstruidas miren el motivo por la cual las compré reconstruidas fue el siguiente les comenté que pues ya había hecho el servicio anteriormente hace un par de años este y cuando se las instale algo me extraño al momento de el freno de mano lo que pasa es que el freno de mano se me subía y yo le echaba la culpa este a los ajustadores entonces a la cual no fue cosa de los ajustadores por un dato que me pasaron donde compré las balatas y de hecho era la segunda vez que escuchaba eso las balatas que vienen de marca vienen con la pasta muy delgada entonces por el diseño que trae estos vehículos volkswagen que no son de tornillo ajustador sino viene siendo un perno es el nombre perno o ajustador que cada que se va acabando la balata este perno va bajando gradualmente lamentablemente si no vienen muy buenas condiciones a veces el perno no responde no acciona y deja la llanta me refiero a floja que no este no hace el asentamiento muy bien la balata o sea si cumple con el frenado pero no este por recomendación lo que están haciendo es comprar adaptarles pastas un poquito más gruesas en este caso les voy a dar la medida les voy a dar la medida con este con flexómetro porque no tengo vernier son alrededor de grosor de 5 bueno tomando mi punto cero desde aquí a ver si déjame ampliar el zoom bueno voy a hacer este lado tomando mi cero de esta parte tiene un grosor de 5 a 6 milímetros entonces cuál es la ventaja la ventaja es que probablemente mi freno de mano no quede hasta arriba según el ajuste entonces a lo mejor lo que si voy a tener dificultad va a ser en la entrada del tambor quizás este también depende de cómo tengas acomodadas las balatas en el montado entonces vamos a proceder bueno aquí le había puesto este tornillo sobrepuesto por mientras para que no se me perdiera vamos a proceder con el montaje bueno les comentaba si esta canal viene con óxido recomendable antes del montaje hay que limpiar esto con un cepillo de alambre o con una carga con tal arro como se lo mostré previamente pues ya se lo hice verdad entonces este esto es para que aseguremos el asentamiento aquí yo lo que hago pero bueno eso ya es opcional y no es este bueno no es obligatorio yo le pongo una capita de grasa pero muy muy leve para que no se mantenga más para que se mantenga un poquito más nada más que pues bueno la última vez se lo hice bueno si protegió ya ven que de todos modos cuando quita el tambor este estaba algo ligeramente pegado pero no tanto es para que agarre un poco de lubricación y a la no sé si a futuro se tiene que volver a retirar el tambor por quitar la este por cambiar la masa o volver a hacer cambio de balatas pues ya prácticamente se mantenga entonces este a lo mejor se van a preguntar oye pero con el tiempo no cree que se ok bueno miren aquí el tambor no tengo dificultad para meterlo ah este otra cosa que omití decir hay que centrar los orificios incluyendo el orificio donde va el tornillo que sujeta el tambor junto con la masa lo metemos ahí está quedó completamente embonado a diferencia de otros sistemas de frenos de otros vehículos probablemente dejen un poquito asentada la balata pero que de la libertad de girar colocamos nuestro tornillo un momento también el tornillito en la parte cónica por recomendación hay que meterle un poquito de grasa pero nada más es una capa no una capa gruesa igual a la cuerda nada más es una ligera cantidad obviamente aquí por recomendación pero ya es opcional no es recomendable dejar apretado este tornillo es mejor llegarlo primero apretar para asegurar que está sentado el tambor y luego girarlo un poquito para que quede un poco flojo porque porque si a futuro como les comenté van a hacer otro tipo de servicio repito cambio de balatas o cambiar la masa la masa este no en ese momento no vaya a estar tan pegado porque el entró óxido y o sea se haya fusionado con el metal y va a ser más complicado para quitarlo nada más esto es nada más como fijación obviamente miren aquí el problema es que con la mano no lo puedo girar van a decir oye ya se te amarró la balata no lo que pasa es que este sistema de frenos es muy distinto como les comenté al sistema tradicional con tornillo ajustador aquí tenemos que montar la rueda para hacerlo girar y ver qué tan apretado qué tan flojo está de todos modos el ajustador quedó prácticamente al inicio al inicio este quedó hasta arriba y ahí no debería de darme problema porque este vamos a sentar las balatas con el freno del pedal y con el freno de mano bueno amigos como ustedes están apreciando ya monté la rueda y una vez le puse los cinco tornillos me la voy a rifar así notaban que con la mano este muy bueno este como estaba acostado no podía girar el tambor ya montado entonces no se vayan a no vayan a asustarse es normal este solamente se va a ver ya con la rueda puesta de hecho miren gira sin ningún problema porque estás con la rueda aplicando un poquito más de fuerza ahora aquí no terminamos aquí vamos a hacer una prueba una prueba de giro este obviamente primero vamos a sentar las balatas bueno amigos como les comenté vamos a sentar las balatas de hecho por bueno comenté hace un momento que le puse los cinco birlos a la llanta este porque estas balatas lamentablemente bueno no sé lamentablemente si el método es correcto pero se ajustan a prueba y error este como no tiene tornillo ajustador no tiene posibilidad de meter un desarmador para ajustarla tenemos que estar quitando y poniendo el tambor quitando y poniendo el tambor porque tenemos que ajustar desde adentro este pues bueno como vamos a sentar las balatas vamos a hacer vamos a pisar el pedal del freno uno dos tres cuatro cinco seis ahora lo que sigue es darle unos tirones al freno de mano uno dos tres cuatro cinco seis vamos a darle un siete de hecho ahorita lo que estoy percibiendo es que al momento de subir el freno de mano uno estoy sintiendo que está agarrando muy bien la balata entonces aquí la recomendación si le van a poner las balatas nuevas con este con pasta delgada van a tener que estar ajustando y quitando quitando ajustando y es una lata la mera verdad este tengo entendido que el máximo de dientes para asegurar que está asegurada esté ajustada la balata son seis dientes uno dos tres cuatro cinco seis pero obviamente aquí lo estoy notando que desde el inicio ya está empezando a agarrar bien la balata ahora vamos a revisar el giro de la rueda ok amigos como ajustamos la balata aquí ya hice la prueba en esta rueda y si me quedó algo floja después de que asente bueno como vamos a ajustar la balata en este caso pues como vieron hace rato bueno en este caso es de la otra rueda este la el tambor entró algo duro y obviamente con el asentamiento tanto apretando el freno de mano y el pedal del freno pues quedaron asentadas las balatas al momento de girar quedó algo flojo entonces como lo vamos a ajustar como ven y aprecian aquí tenemos el tornillo ajustador tenemos aquí el tornillo ajustador y este con un desarmador plano de punta ancha vamos a impulsar desde la varilla la balata de este lado vamos a escuchar un pequeño este tronido que a la cual el perno está dentado entonces vamos a bajarlo poco a poquito aquí si ya es el tanteo ahí está creo que al parecer le di mucho y este al parecer le di mucho y este pues a ver déjenme probar el tambor es el problema de estos sistemas a ver si no se me quedó muy pegado obviamente tengo que centrar tengo que alinear basándome en el tornillo que sujeta el tambor y la masa siento que entra un poquito flojo todavía vamos a ver se impulsa con mi mano si todavía impulsa con mi mano voy a volver voy a volver a abrir las balatas uno dos a ver si alcanzan a apreciar que está bajando y vamos a poner otra vez el tambor ok aquí si tienen que tener mucho cuidado si se va a hacer el tanteo vamos a ver siento que si le doy otra costadita más hay que aperturarlo con mucho cuidado 1 2 bajo un poquito más y así se tiene que hacer constantemente hasta que la balata al momento de entrar este bueno no que se amarre completamente pero que a lo mejor no la puedas tirar con tu mano pero el momento de meterle la llanta si puedas girarlo ok amigos aquí por ejemplo ya casi no lo puedo girar ahí ahí lo voy a dejar le pongo su tornillo como dije este lo llegamos lo aflojamos un poquito pero cualquier cosita nada más porque si a futuro se vuelve nos aseguramos que quede bien asentada el tambor miren ya casi no lo puedo ni girar ahí lo voy a dejar le voy a poner su rueda ok ok amigos este bueno como vamos a asegurarnos que nuestras balatas estén están ajustadas bueno este hay un método bueno que de hecho este yo lo tengo contemplado y me ha funcionado no sé si en los talleres mecánicos así lo hagan este por recomendación de varios fabricantes la rueda obviamente tiene que quedar girando libremente impulsada por nuestra mano como ven si está girando y todo completo porque obviamente las baratas son recientemente nuevas bueno como vamos a darnos cuenta vamos a darnos cuenta en el giro en este caso una vuelta tiene 360 grados entonces tenemos que asegurarnos que una balata ajustada gire hasta tres cuartos de vuelta en este caso este empezamos bueno yo aquí lo que hago es empezar mi cero desde la válvula poniéndolo en esta posición entonces con toda mi fuerza tengo que impulsar la rueda y ver hasta gira tiene que quedar aquí más o menos la válvula si queda acá tampoco no hay problema al momento de girar al momento de impulsar la rueda y que quede girando tiene que quedar aquí mero vamos a ver bueno miren casi casi llegó a los 360 grados no hay problema la bronca es de que si llega aquí o aquí la válvula entonces vamos a tener un problema y un riesgo de que se nos amarre la balata pero si queda aquí o acá de este lado no hay ningún problema vamos a impulsar otra vez miren a lo a lo mejor me falta un poquito más de fuerza pero igual vamos a probar otra vez ahí está quedó aquí la rueda nuevamente aquí está mi aquí está mi aquí está mi punto cero tres tiene que girar tres cuartos de vuelta tres cuartos de vuelta es un equivalente a 270 grados ahorita bueno si se supone que ya les puse ahorita un dibujo de lo que equivale a una vuelta vamos a impulsar otra vez ahí está amigos miren donde quedó ahí yo puedo determinar que está ajustada mi balata de hecho felicítenme porque me dio la primera como les comenté la última vez que yo le hice camistas balatas si estuve batallando pero pues obviamente nadie las ha enseñado verdad nadie las ha enseñado y yo me preguntaba por qué me quedaron tan flojas y el tornillo este el pivotito que ajusta las balatas o el pernito ya me quedaba muy abajo y eso que en sí esta es la primera vez que rectifico el tambor porque el tambor lo compré nuevo entonces este dato me lo pasó en donde en donde mandé rectificar este donde mandé rectificar y comprar las balatas de hecho ese mismo ese mismo taller este que les mencioné fue el que me dio el tip de las balatas delanteras este cerámicas y obviamente es una el señor el bueno le dicen el güero no sé si un hombre es una persona muy atenta amable y muy accesible no son los clásicos mecánicos cerrados que igual este los entiendo porque pues de ahí viven de ahí comen este y o sea no quieren pasar este no quieren pasar la información pero bueno yo les paso esta información este con autorización del señor güero también porque de hecho yo hice la petición si lo podía grabar el proceso del reticado de todo no me lo autorizó obviamente lo entiendo es una es algo es algo privado de hecho pues ahora sí que pues era publicidad gratis para él pero pues como son talleres que no ocupan publicidad gratis este porque ya están aquí entados pues bueno igual este se le agradece la información este ahora mismo la voy a probar y todo este igual yo les comento yo les platico en los comentarios que tal quedó este pues bueno amigos miren por el momento es todo ahorita ya nada más voy a apretar las tuercas voy a bajar voy a bajar este el vehículo voy a retirar torres y pues me voy a disponer a probar el vehículo este si se van a con la idea de que no es que se te va a amarrar y todo eso no se me va a amarrar lo sé por experiencia a lo mejor en una semana o 15 días tengo que volver volver a revisar a ver este cómo quedó las balatas pero obviamente este no creo que vuelva a haber necesidad de ajustarlas hasta dentro de un tiempo más adelante lo que sí les recomiendo es de que cuando compren sus balatas de hecho no por nada estoy viendo varias publicaciones donde hacen la conversión mejor a frenos de disco es entendible pero yo ahorita por el momento no pienso hacerle esa conversión no pienso hacerle esa conversión porque la verdad este igual quizás me pueda quedar con el vehículo pueda cambiar de modelo y la mera verdad pues ya no se me hace rentable para mí bueno amigos ya después de tanta habladuría de mi parte este pues yo les agradezco el tiempo de ver el video y la mera verdad este gracias a los que nuevos suscriptores este gracias este por su atención gracias por el tiempo que se están tomando y nuevamente mandarles saludos a todos ustedes a todos ustedes y a los nuevos suscriptores en especial a toda la gente de Argentina Uruguay Paraguay hasta de hecho de Brasil se han estado inscribiendo me sorprende la verdad este no me esperaba yo eso y pues muchos saludos desde León Guanajuato México y yo espero que pues mis videos les sigan sirviendo y igualmente contemplo hacer más videos este sobre reparaciones mejoras este o mejoras de este vehículo pues sería todo amigos muchísimas gracias por ver este video nos vemos hasta la próxima